Saludos amigos a este su canal, Team Urbano. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartes con tus amigos. El Ministerio Público menciona en la solicitud de medida de cohesión de la operación Antipulpo al ex pelotero de Grandes Ligas Sammy Sosa y a un hermano de este, con vínculos a una empresa relacionada con Alexis Medina, uno de los 10 apresados y quien figura como conector de presuntos actos de corrupción con varias entidades del Estado en el gobierno de Danilo Medina. Se trata de vínculos con la empresa general Supply Corporation, SRL. De acuerdo al Ministerio Público, en la solicitud de medida de cohesión, José Antonio Peralta Sosa, hermano de Sammy Sosa, el 31 de agosto de 2017 recibió un poder para aperturar una cuenta bancaria en el Britchell Bank de Estados Unidos, así como tomar facilidades de crédito, ya sea un préstamo o línea de crédito a nombre de la empresa, hasta el monto de 4 millones de dólares para fines de operaciones y compras de productos. Los documentos indican que con este poder, José Antonio quedó autorizado a ser la única persona para firmar y disponer de dicha cuenta. Ese mismo día, el pelotero Sammy Sosa fue autorizado para gestionar un préstamo o línea de crédito en nombre de la sociedad. El préstamo era hasta un monto no mayor a 10 millones de dólares estadounidenses, por ante el Banco del Progreso de la República Dominicana, quedando autorizado para firmar cualquier documento para la adquisición de dicha facilidad y disponer de las mismas según considere. Se explica que el expediente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Petka, General Supply, tuvo contratos, según la Petka, por 1.350.002 pesos, durante la gestión en el Fondo Patricional de las Empresas Reformadas, Fomper, de los apresados Fernando Rosa y Carmen Magaliz Medina, hermana de Alexis y el expresidente Danilo Medina. Fue constituida el 17 de febrero de 2014. En total, está en contratos con la OISOE, Fomper, Hacienda, la Dirección General de Migración y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOP, obtuvo poco más de 1.248 millones de pesos.